Estudiantes, buenos días, bienvenidos. El último día de la jornada de trabajo. Deseo suerte a todos en todas las asignaturas, en todas, no solamente en la mía. Que le vaya muy bien, excelente. Y éxitos. Si usted es capaz de alcanzar el éxito, yo sé. Suerte y bendiciones también, porque hay que cuidar la salud. Tenemos que estar sanos para poder trabajar y usted para poder estudiar. Todavía falta un minuto. Los estudiantes que ingresan, por ejemplo, nueve y nueve, ya ingresa con atraso. Sí, ya es un atraso. Puede ingresar, pero yo ya le notifico un atraso. Voy a anotar, espérame un ratito. Estudiante. ¿Ingresó el estudiante David Montenegro? Sí, le dicen buenos días. Ya, buenos días, David. Te notifico y les voy a hacer así, por favor, a los estudiantes que van ingresando. Te notifico que es las nueve y diez cuando ingresaste y ya ingresas con atraso. No ingresas con falta, pero sí con un atraso. Ya, lisa, gracias. Ya. Voy a notificar así porque el momento de registrar en Educai sucede algunos inconvenientes, ¿sí? A partir de este momento ya no admito a nadie y ya se queda en la sala de espera y entonces sí es falta. Porque ya estamos sobre el tiempo. Listo. Vamos a continuar. A ver, confirme, me prendan cámaras. ¿Qué les pasó? ¿Qué le pasó a, no le veo a Yard? ¿A David? Está prendida la cámara, pero no lo veo ahí. Steven, listo. Gabriel. ¿Qué te pasó, Gabriel? Alan, ¿estás? Alan Avilés. Bueno, ya le dicen sí, pero es la justificación. Sí, sí, por eso mismo te digo. El único que tengo justificación de parte del tutor es Alan y ya. Los demás sí tienen que prender. Gabriel, ¿me estás escuchando, Gabriel? Si no, voy a tener que sacarles de la sala. Eso, así. Usted ya ingrese con la cámara prendida, por favor. ¿Quién más? Y también enfoquesen bien, se enfocan mal. Así se enfocan, verán. Me voy a enfocar yo. Así se enfoca. ¿Es que yo no le veo? O si no, se enfocan de la quijada para abajo. Se enfoca. Así. Así les veo. Yo quiero el rostro. Y si es posible verles las manos como las mías que estamos trabajando aquí. Yo estoy lista para al final tomar la lista, irles anotando en el cuaderno, irles anotando en la hoja, irles anotando en el IDUCA, irles anotando en otro cuaderno. Y es que yo tengo miles de registros porque digo, si me equivoco en uno, no me de equivocar en tres, en cuatro. Porque esto de la asistencia sí es importante. A veces me puedo pasar, ¿no? No digo que bestia la profe, que no se ve equivocar. De repente sí me puedo pasar con alguien. O de repente me salto de nombrar de la lista, ¿sí? Pero bueno, en este instante usted está muy pendiente y ya nos ayudamos. Bueno, vamos a conversar. Vamos a seguir hablando sobre el texto que estamos leyendo. Lo mejor de César Dávil Andrade. Estamos analizando unos poemas. Yo no sé si ya les di las figuras literarias. Así rápidamente porque este tema lo va a analizar seguramente con la materia correspondiente. ¿Sí? Yo para que pueda realizar el taller que le está pidiendo esta obra. Por eso quiero que usted, por favor, recuerde, porque usted ya vio en algún momento. Confírmeme, estudiante, ¿está el estudiante Orozco? ¿Adriana, ya? Sí, gracias. Ah, pero usted estaba un poquito ausente, ¿no? Estaba justificado, no, no. Todavía no ha de estar al día. Ayúdame, estudiante André Áviles. Entonces, ¿hasta qué poema nosotros ya leímos primero del texto? Nos quedamos, o sea, leímos Carta a Teresita. Canción a Teresita. Canción a Teresita. Nos falta leer Canción a la Belia Distante y Carta a la Madre. Sí. Y ahí viene su taller. Siguiente pregunta, André, ayúdame. ¿Ya terminé de explicarles todas las figuras literarias o estaba pendiente algunas figuras? Dijo que faltaba que nos explique otras, algunas más figuras literarias. Ya, unas que está constando en este taller que usted tiene que realizar. Aparte de este taller que usted tiene que completar, tiene que usted trabajarme este libro. Y usted me va a decir, ¿cómo vamos a trabajar ahora con esos poemas? Obviamente que aquí no hay ideas principales ni secundarias porque son poemas, ¿sí? Pero sí existen palabras de difícil comprensión aquí. Sí, eso sí existe. Entonces, usted tiene que subrayar esas palabras. Y estos cuatro poemas que están aquí, en la primera parte de este libro, tiene que analizar con las figuras literarias. Sí, tiene que ir analizando verso por verso, ¿ya? Y tiene que irme colocando, subrayando de colores, metáforas, si es hipérbole, si es hipérbatón, si es símil, si es paradoja, si es reiteración, si es prosopopeya. Esas me faltan explicar. Entonces, usted tiene que trabajar en estos poemas, ¿ya? Y ir subrayando. Este libro debe estar trabajado, por favor, ¿sí? Esto sí me lo tiene que subir al Edukai y al Dry. ¿Listo? Vamos a continuar. Ayúdame leyendo canción a la velia distante. Por favor, todo estudiante. Vamos a que me ayude. Ariel Avilés, por favor, me puedes ayudar con la lectura del poema. Dicen, aún no compro la obra, Dicen. Es cierto, quería preguntar de este curso, ¿quién no tiene la obra? Ariel Avilés. A ver, voy a anotar porque... Sí. A ver, a ver, vamos a... Bueno, analizamos en los últimos minutos. Necesito comenzar clase, por favor, con la lectura. Ayúdame, Alison, por favor, a leer. ¿Todo? Sí, todo el poema. Ya. Canción a la velia distante. No era poesía, mis poemas no eran. Eras tú solamente. Perfecta como un surco abierto por tolones. Eras tú solamente como un hoyo de lirios o como una manzana que se abriera al cortino. Eras tú o distante presencia del olvido. Clara como la boca del cristal en el agua. Tierna como las nubes que atraviesan el trigo por los lados de mayo. Dulce como los ojos dorados de una abeja. Nerviosa como el viaje primero de la alondra. Eras tú y tenías delgada y esperanza las manos que huyeron. En tus cien extravías bullían las sortijas. En los perfectos ojos abril amanecía. Estoy muy impregnado de tu voz, siempre viva. Y hasta esta inmensa noche parecía que sonríe. Y percibo el borde líquido de tu alma. Andabas como andan en el árbol los astros. Rezabas en silencio como una margarita. O quien te viera abriendo esos libros que amabas con el alma, inclinada a la luz de las fábulas. ¿Qué viñetas de rosas tenían tus mejillas? ¿Cuando abrías los labios de amor de las palabras? ¿Y qué resplandeciente ciudad de serafines descubrías? De pronto, en el cielo de este estilo, quiero besarte íntegra, como luna en el agua. Mañana en los delgados calendarios de ausencia te encontré buscando una pedrezuela tierna. Para marcar una hora de lejana a un espero, recuerdo aquella tarde cuando quise besar. Tenían los cristales un fondo mimosas y la antigua ventana mecía los jardines. Las llamas de los árboles se tornaban oscuras y un ángel de eucalipto se apoyaba en el muro. Escuchamos de pronto la carreta profunda que atraviesa los prados con su carga de junio. Pienso en aquella tarde y me encuentro más solo. Las casas recogían la luz del occidente. Los caminos bajaban como arroyos en llamas. La brisa estaba fija en el borde de Alamo. Pienso en aquella tarde y no sé por qué lloro. Gracias. Estudiante Gabriel. Gabriel. Dígame, le hice. Cuénteme, ¿cómo usted le interpreta a este poema? La canción a la velia distante. ¿Gabriel? Ayúdame, Gabriel. Es normal. ¿Cómo normal? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu argumento? ¿De qué está hablando? ¿Ya? No te escucho, Gabriel. Activa el micrófono. Dicen, es que no estaba atendiendo, dicen. Sí, por eso mismo le pregunté. Sí, le hice. Bueno, estudiantes, estoy calificando estas participaciones porque hay un, en Educai hay un ítem de talleres que se trata de lo grupal. Estoy calificando. Sí, ponga atención en todas las asignaturas, por favor, porque estoy haciendo unas pequeñas evaluaciones orales. ¿Ya? Ayúdame, por favor, Davi Montenegro. La misma pregunta que le realicé a Gabriel. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué entiendes? Hasta en cierto punto, algún momento de la vida te has relacionado con este poema? ¿De pronto te identificas? No sé. ¿Qué me puede decir? O sea, que es un poema que se trata de amor, dicen. O sea, en lo social, a mí me ha pasado en lo, o sea, en mi vida cotidiana. Ya. Carta a la abelía distante. ¿Qué entiendes, Davi? O sea, que es una carta a la, o sea, a la distancia. Pero, ¿por qué motivo razón? ¿Cómo lo interpretas tú? Como una cosa, o sea, como de amor, dicen, hacia una persona. Bueno, Davi, te puedo hacer una pregunta. ¿Estás en el lugar adecuado? Sí, dicen, así, yo. Ya. Ayúdame, por favor, estudiante Daniela Crespo. ¿Cómo lo interpretas? Es que quiero que salga, ¿no? No me dicen lo que quiero escuchar. Es una carta que le hace a una música, es muy reservada, no es de un social, y lo está describiendo a la chica con palabras bonitas. Bueno, Karen. Un poquito el volumen, por favor, no le escucho, ¿me puede ayudar? Ahí, dicen. Lisen, ahí sí me escucha. Ya un poquito antes, alguien salió de la sala de Zoom. Estábamos 29, estábamos 28. Y mira lo que sucede, no sé, qué sucede, qué pasó acá, que salió un estudiante, por eso voy a tomar al final la lista. A ver, ayúdeme, Karen. Yo le entendí, o sea, que es como que un chico estaba enamorado de alguien, entonces le escribió una carta describiendo los momentos que habían pasado y que ya no podían estar juntos. Y por eso le escribía de esta manera la carta, entonces esa carta a la distancia. Ya, bueno. Eso le digo. Gracias. De eso trata el poema. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero que me ayuden a identificar qué figuras literarias encuentras aquí. Ayúdame, por favor, Samantha Moreno, ¿qué figuras literarias nosotros ya hemos revisado? Yo ya les he explicado. ¿Me puedes ayudar, por favor, con esa información? Yo en el poema encontré símil y hiperbole. Ya, quiero que me digas, por favor, contéstame esta pregunta antes de empezar un análisis, porque quiero ayudarles con las otras figuras que me faltan. ¿Qué figuras yo ya expliqué? Personificación, hiperbole, hiperbato y símil. Ya, gracias, eso quiero saber. Bueno, usted ya conoce estas figuras, ¿sí? Quiero que me ayude a encontrar si hay hiperbote, hiperbatón, símil, metáfora, ¿sí? Si es que existen esas figuras literarias en el poema que acabamos de leer, ¿ya? A ver, ayúdame, estudiante Tapia. Ayúdame, ¿qué figura literaria encuentra usted acá? Ana, tomemos el poema que leímos. Canción a la Bella Distante. Una hiperbole. ¿Qué, qué estrofa, qué verso? Recuerde que no toda la estrofa puede ser hipérbole, puede ser un verso, puede ser dos, o puede ser toda la estrofa, hay que analizar. Ya, cuénteme, ¿qué estrofa puede ser o qué verso? ¿Puedes leer? La primera estrofa. Lea, por favor, para saber de cuál me está hablando usted. ¿Eras tú solamente con un hoyo de lirios o con una manzana que se abriera por piño? ¿Por qué es hipérbole? ¿Por qué está exagerando? ¿Me está preguntando o me está contestando? No, no, lo estoy afirmando. Ya. Léame nuevamente, léame nuevamente, por favor. ¿Eras tú solamente con un hoyo de lirios o con una manzana que se abriera el por piño? ¿Eres tú solamente con un hoyo de lirios o con una manzana que se abriera el por piño? ¿Pollo de lirios o con una manzana que se abriera el por piño? Es una exageración esto. ¿Lo toman como hipérbole? ¿Están de acuerdo que esto es una hipérbole? Es una metáfora porque está haciendo una comparación, está comparando su belleza con algo material, en este caso como las flores. Ya, es una opción, una metáfora. Acá no, no sé, yo no veo exageración acá, solo es una comparación y aparte hay una palabra muy importante ahí, ¿cuál? No lo escucho, Nicola, activa el micrófono. ¿Cómo? Ya, pero también puede ser una metáfora esto. Confírmame, Antonio. Sí, porque llegan como que a relacionar como, ¿cómo es ella? Y ponen un ejemplo, ¿no? ¿Cómo un hoyo de lirios? Hay otra comparación, ¿sí? Bueno, vamos a estudiantes, un poquito de tiempo todavía hay. Quiero explicar las siguientes figuras que me faltan, no son muchas, para que usted la próxima hora de clase no se conecte al texto y realice. Recuerde que tienen que realizar dos actividades, talir y analizar los poemas. Nos falta leer Carta a la Madre, ¿sí? Pero eso ya vamos a leer si alcanzamos. O si no, lo realiza usted. Vamos a ver. Gracias. 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 Una figura retórica consiste en atribuir cualidades o acciones propias de los seres humanos, animales, objetos o ideas abstractas. La prosopopeya es un recurso literario característico de las fábulas y cuentos infantiles. Ejemplo de prosopopeya, en la lona gime el viento. Al viento se le atribuye una acción humana. Al viento se le atribuye una acción humana. Las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. El auto se quejaba dolorido por los años. El tren tose asmáticamente por la ladera. El árbol con sus manos peinaba su novia sauce. Los visibles átomos del aire de redor palpitan y se inflaman. La prosopopeya dice que es para los cuentos infantiles. Ejemplo, un niño de cuatro años que está en inicial dos. Él no va a entender este poema que yo le leo. ¿Sí? Pero si la maestra le hace con sonidos prosopopeyos, él va a entender de qué estamos hablando. Ejemplo, la lona gime en el viento y al viento se le atribuye una acción humana. El niño de cuatro años jamás va a entender. Pero si la maestra dice un viento y él va a entender, le va a decir un viento frío nos abraza a los humanos. Para que los niños pequeños entiendan, hay que hacerlo con estos sonidos. ¿Sí? Entonces el niño entiende, ¿no? Dice el viento, el frío, él siente. ¿Ya? Comprende. Las estrellas nos miraban mientras. Pronto, no soy palvularia, ¿no? Pero me imagino de pronto las estrellas. Por ahí prendo una, me dibujo una estrella, le prendo una luz. Ejemplo, con una vela o mi celular, le prendo y le digo las estrellas. Mira cómo da la luz, le hago una luz, le enfoco. Y él entiende, él entiende que con el objeto de estrella hay una luz, que la luz da, que la estrella da luz. ¿Sí? De esa manera se trabaja con los niños pequeñitos. Porque yo le leo este poema, el niño jamás, ni atención me va a poner. El auto se quejaba dolorido por los años, rum, rum, rum. Y de pronto ya no siente ese rum, rum, rum tan fuerte, ¿no? Sino rum, rum. Y le enseño una imagen de un auto. Y de pronto le enseño un doctor que te cura tus dolencias. Entonces yo estoy haciendo unos sonidos ahí, ¿sí? Pero usted al leer esta prosopopeya, como dice acá, el auto se quejaba dolorido. Usted sí entiende, ¿no? Porque si está con un criterio formado, ya comprendemos. ¿Sí? Esa es la prosopopeya. Cuando compara cosas, objetos, y le pone en esa comparación textual algún sonido posible que puede hacer el auto adolorido. ¿Cómo se imagina usted? ¿Cómo te imaginas, estudiante Tatiana? Yo ya te dije cómo me imagino un auto adolorido. ¿Cómo te imaginas, Tatiana, tú ahí? Un auto adolorido, se quejaba dolorido por los sonidos. Un auto que está averiado. Ustedes siempre tan frívolos, no vean. No me puede hacer algún sonido prosopopeyo, decirme. Ay, no, a ustedes sí les falta siempre tan fríos. El árbol con sus manos peinaba su novia sauce. Yo hago el sonido de un árbol cuando está en tormenta. Se hace de un lado a otro las hojas, ¿no? En estas tardes frías, ya han visto las hojas de los árboles de las casas vecinas o de la suya. Está así. Y se oye eso. Y como que te peina a ti, ¿no? Cuando nosotros salimos en la tarde por alguna situación obvia, y te peina, si te sientes el viento, te llega acá, te peina. ¿Ya? Si miras la prosopopeya. Esto utilizan más con los niños pequeños para que puedan entender los cuentos de cuatro años, de tres años, que van al inicial uno y cuatro, y dos. Y también los de primero de básica, ¿sí? Ya cuando ellos saben leer y comprender un poco mejor, ya, bueno, ahí ya no, ya. La reiteración, figura literaria. Es usada en un verso con el objeto de haber, de hacer énfasis en alguna determinada característica del objeto del poema. Ejemplo de reiteración en prosa. Usted sabe que es la prosa, ¿sí? Al atardecer la luz del sol iluminó de tal forma el humo que ascendía de la fogata que era visible varios kilómetros de distancia. Mira, dijo Felipe, mira hacia la ladera. Mira que el humo se ve, que se ve, debe de ser el campamento de Dios. Mira la columna de humo es clara. Mira antes de que el sol baje. Baje más. Baje. Por favor, apague el audio. ¿Quién es? ¿Quién es? Apaga el micrófono, John. Ya le iba a sacar a John. Me asusté. Bueno, vamos a continuar rapidito porque necesito terminar para que usted esté listo a hacer el taller. Aquí hay una reiteración en este poema, en los versos, ¿sí? Hace énfasis alguna característica que determina. ¿Cuál será la reiteración aquí? Ayúdame, por favor, estudiante. Kelly, ¿estás, por favor, Kelly? Sí, la reiteración ahí sería, mira, 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 que se repiten los parrojos debajo. Ya, mira, dijo Felipe, mira, mira aquel humo, mira la columna, mira antes. Esto es una reiteración. Para que entienda mejor, es la repetición de palabras en pocas, en poco resumido, en otras palabras, ¿sí? Es una reiteración. Siguiente. Paradoja. ¿Qué es la paradoja? Contradicción artística consiste en utilizar conceptos o ideas que son contradictorias entre sí, pero no juntas poseen un valor muy significativo a nivel más profundo de sentido y significa no revelado a primera vista, pero que cala hondo de forma asombrosa. Ejemplo. Paredes altas no hacen palacio, arcas llenas no hacen a un rey. Sí, no se confundirá con el símil y la metáfora, ¿ya? Es una contradicción artística, utiliza conceptos contradictorias, diferentes. Paredes no altas no hacen palacio, es contradictorio, porque uno ve una pared alta, uy, qué tremendo palacio, pero aquí lo contradice, ¿ya? Arcas llenas no hacen a un rey, el arca de Noé, que Dios le dijo que la construya, porque iba a haber una situación difícil, dice la Biblia, ¿no? Justo lo, este mensaje justo me llegó en esta Navidad, lo leí interesante, ¿sí? Él hizo todo lo que Dios le guiaba, ¿sí? Nuestro creador le guiaba y prácticamente fue el rey que dirigía, ¿sí? Pero aquí dice, arcas llenas no hacen a un rey. Contradice, ¿no? Contradice esta situación. Vivo sin vivir en mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Vivo sin vivir en mí. Contradicción. Vivo sin vivir en mí. O sea, vivo, estoy vivo, pero es como que no. Hay una contradicción, ¿no? Y tan alta vida espero que muero porque no muero. Mira esas contradicciones, ¿sí? Al que es ávaro, las riquezas lo hacen mucho más pobre. Es de mala suerte ser supersticioso. El sueño despierta cada día. Bueno, mira estas contradicciones acá, ¿ya? Bueno, eso es todo, estudiantes. ¿Alguna pregunta con respecto a las figuras literarias, no? Entonces, estudiantes, hasta el día martes trabajan este texto, incluido el análisis de estos cuatro poemas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? ¿Todo está claro?